Con una inversión de 408 millones de pesos, la ESE Salud Pereira le apuesta a la modernización con el fin de mejorar la prestación de sus servicios en tres hospitales. De esta manera estarían incursionando en los servicios de mediana complejidad. En el Hospital de San Joaquín vamos a realizar el laboratorio clínico con el objetivo de brindar mayor oportunidad en la prestación de servicios en las ayudas diagnósticas que este nos presta vamos a hacer accesibilidad a los usuarios a los servicios de facturación, farmacia, el SIAO y vamos a hacer una adecuación también de los baños para modernizarlos. En el Hospital de Kennedy vamos a hacer toda la modernización del servicio de odontología que sea un servicio más moderno, más accesible, más seguro para la atención de nuestros pacientes y además de eso vamos a hacer el traslado a nuestro servicio farmacéutico para que quede de mayor accesibilidad a nuestros usuarios. En el Hospital del Centro vamos a intervenir entonces el área de hospitalización obstetricia y la sala de partos haciendo una modernización de la infraestructura para que este servicio sea más bonito, más agradable, más ameno para nuestras usuarias y de esta manera también haciendo toda la adecuación que necesitamos como institución de salud acorde a la nueva resolución de habilitación que es la resolución 3100 que es la proyección a la que la S. Salud Pereira y el gobierno de la ciudad le apuntan en la modernización de servicios y en el cumplimiento de estos estándares de habilitación. Estas obras deberán terminar en el mes de diciembre. De esta manera podrán garantizar el acceso a todos los usuarios. Además, las personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad podrán acceder a los servicios de la institución sin ninguna restricción.